Doctora Ema Vélez, yo soy Lady Joana Espinoza Catani. Acudo a usted porque necesito que usted me ayude. Estuve en el IPS desde el 29 hasta el día de ayer hospitalizada esperando una remisión. Me la hicieron anoche y que hoy venía el cirujano y el ginecólogo a venir a las 3 de la tarde que venía el cirujano y nos llegó. Asesinó a sermenes, hacen el exámenes y no me ponen cuidado. Tengo el estómago muy inflamado, mucho dolor. Y la verdad, tengo dos niños a los cuales no quiero dejar solos. Yo le pido, por favor, que me colaboren. Muchas gracias.